Y bueno, este miércoles, tras pasar dos años en prisión, la actriz Alison Mack fue liberada de prisión. Mack, la actriz de la serie Smallville, implicada en el caso de la secta Nexium, fue sentenciada en junio del año 2021 a tres años de cárcel, tras declararse culpable de varios delitos, entre ellos también extorsión y trabajos forzados. Mack fue arrestada en el año 2018 junto con otros implicados. Incluso también el líder de este grupo llamado Kate Ranier, quien cumple una condena de 120 años de prisión por tráfico sexual y otros cargos. Durante el juicio, Mack ofreció disculpas y también externo remordimiento por lo que hizo. Pero, ¿en qué consistía la secta Nexium? Fue fundada en el año 2003 por Kate Ranier y ofrecía supuestos cursos y seminarios de desarrollo personal y profesional. Su sede se encontraba en el condado de Albany, en Nueva York, pero también operaba en Canadá, México y otros países de América. Se basaba en un esquema de estafa piramidal, donde los integrantes debían reclutar a otras personas para ascender y así obtener privilegios. Esto dio lugar en el año 2015 a una sociedad secreta dentro de N. Vixen, donde Ranier era el único hombre y reclutaba mujeres. Abusaba de ellas e incluso las marcaba en la piel con sus iniciales. En este esquema, justamente la actriz Alison Mack lo ayudó a reclutar a las víctimas. Gracias por ver el video.